Mi nombre es Silvia Inés Aníl Curivín, directora de la Escuela San Lorenzo. La Escuela San Lorenzo está ubicada en la comunidad San Encai, de Ingenalco. Bueno, yo estoy encantadísima de conocer a este grupo tan, es gracioso, impresionante, de tocar esta música papucha, y bueno, combinarla con instrumentos distintos, así que el grupo juraba a mi vecino de Ingenalco. Así que es muy bonito, muy bonito, y estoy, como le digo, muy agradecida por haber venido a este sector tan apartado, digamos, donde nos había podido tener un evento como este, y bueno, encantada, feliz, feliz, feliz. Así que, muchas gracias.